En este video veremos el concepto de refactorización. Refactorizar significa cambiar la implementación interna de una aplicación, quizás de una clase o de una función, sin alterar su funcionamiento externo. ¿Por qué refactorizamos? Pues típicamente cuando escribimos alguna aplicación, una clase o función, quizás no lo hicimos en un principio de la mejor manera y a veces necesitamos hacer cambios en ese código para mejorar su estructura, ya sea para hacerlo más legible, más fácil de mantener o más fácil de probar. Es importante antes de hacer un proceso de refactorización, tener unas pruebas automáticas que prueben pues este comportamiento externo de nuestra aplicación, el cual no queremos que varíe. Por ejemplo, en pantalla tenemos la clase ServicioPersonasTest, que es una clase de prueba, la cual se encarga de probar el ServicioPersonas, que es una clase que hicimos en un video anterior. Esta clase tiene un método llamado EsVálido, que sirve para validar un modelo. Entonces yo quiero hacer una refactorización del método EsVálido, pero antes de eso me aseguro de que tengo un buen conjunto de pruebas sobre dicha clase, sobre dicha función, para asegurarme de que luego de que yo haga el cambio interno del código fuente, no se haya roto nada. Vamos a correr todos los tests, todas las pruebas que yo tengo del método EsVálido, y vamos a ver que todas las pruebas han pasado. Así que yo puedo, tengo cierta métrica sobre la cual medir el cambio que yo voy a hacer para decir si fue fructífero o no, en el sentido de que el código será más elegible, más no es roto nada. Vamos a ir hacia el método EsVálido y vamos a trabajar. Básicamente, el cambio que yo quiero hacer es el siguiente. Si te fijas, cada vez que yo encuentro que una regla no se ha cumplido, en alguna de las propiedades del modelo, yo agrego un mensaje de error a un listado de errores, y cambio una variable de nombre Válido hacia False. Ahora, estas son dos cosas que yo tengo que hacer cada vez que yo encuentro que una regla no se ha cumplido. Esto yo puedo simplificarlo, eliminando el uso de la variable Válido, porque si te fijas, al final yo lo que hago es que, luego de agregar los errores al listado de error, si acaso hay algún error, yo devuelvo el valor de la variable Válido. Pero yo solamente, basta solamente con retornar si el listado de errores tiene o no un error. Así, yo puedo hacer esto. Vamos a quitar la variable Válido, y vamos a quitar de cada uno de los IF, de las condicionales SI, el código de Válido, que le asignaba un valor falso, y yo lo que voy a hacer es decir, Errores, Any. Entonces, si tiene algún error, esto me va a retornar verdadero. Entonces, yo voy a negar esto, y ya con eso es suficiente. Ahora, fíjate que hemos eliminado, hemos reducido el tamaño del código, el tamaño de la función, y la hemos hecho relativamente más simple, porque ahora no tenemos que estar acordándonos de cambiar el valor de la variable Es Válido, o el valor de la variable Válido, sino que simplemente nos podemos limitar a agregar un error al listado de errores. Vamos a correr nuestros test, nuestras pruebas, y vamos a verificar si se mantiene el comportamiento. Y bien, vemos que todas las pruebas que teníamos han aprobado, por tanto, podemos estar seguros de que hemos cambiado la estructura interna del código fuente, la hemos hecho, a mi juicio, un poco más legible, un poco más compacta, manteniendo el comportamiento externo de la función. Por tanto, hemos refactorizado la función para hacerla más legible, y más fácil de mantener en el futuro.